Bueno, es un gusto seguir con este conversatorio que, como decíamos al inicio, tiene la particularidad dentro del marco de nuestra reunión, de dar voz, sobre todo a actores no académicos, aunque algunos tienen formación académica, pero que en su actuación en este momento representan a sectores no académicos. En este caso vamos a tener una sesión basada fundamentalmente en actores procedentes del movimiento sindical y de movimientos sociales, algunos con participación también en el sector público, incluyendo cargos políticos. Entonces esta mesa tiene una particularidad diferente a la anterior, que es otro ángulo, o mejor dicho, otros ángulos, pero siempre centrados en el tema de nuestra reunión, que tiene que ver con las luchas por el agua. Aquí en esta mesa tenemos juntas una cantidad de experiencias históricas y presentes, que obviamente los presentadores no podrán cumplir en su entidad por el tiempo que tenemos, pero hay aquí un peso histórico de luchas en América Latina muy importante. Bueno, vamos a hacer mucha más consideración, entiendo que podemos hacer 15 minutos por persona para cada presentación, lo cual nos debería dejar un tiempo para preguntas y debates y respuestas por parte del panel. El tema de la mesa es sindicatos, federaciones y movimientos latinoamericanos por la democratización de la política hídrica. La primera presentación va a estar a cargo de Hugo Maturán Aguilar, de la empresa de obras sanitarias de Valparaíso, ESVAL, del sindicato de la empresa. Recordamos que él representa sindicatos de las empresas privadas de Chile, lo cual es una particularidad en el contexto de América Latina. Y él es el presidente del directorio ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias en Atragos de Chile. Pues le damos la palabra a Hugo. Buenos días, nuevamente, muy grato para nosotros como trabajadores del sector sanitario de Chile, poder compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestro trabajo. Tengo esta presentación, ayer pensábamos ponerla y no nos dejamos, nos prohibimos la presentación. Así que voy a aprovechar mi día de empezar un poco porque, de alguna manera, creemos que esto refleja de mejor manera en nuestro actual y qué pensamos del sector sanitario, de las empresas sanitarias del sector urbano, específicamente. Eso hay que dejarlo claro. Reiteramos esto que con todas las empresas privadas y en manos de transnacionales, es súper relevante tenerlo presente, que es un caso único en el mundo en el tema del agua potable. Bueno, la presentación. Un breve relato, voy a tratar de ser bien sistemático. Son 36 sindicatos, 15 empresas, está desde Arica, por el norte, hasta Tierra del Fuego. Son 108 dirigentes y la administración la tienen 11 directores de la administración y en total ustedes pueden ver la cantidad de empleados y tenemos una casa de cuerpo también en su entidad. Esto tenemos que ver adelante que lo conozcan. El personal de planta tiene sindicatos, tenemos un contrato colectivo aceptable, hay contrato individual indefinido, en normal se respetan todas las leyes laborales y, curiosamente, no tenemos derecho a huelga en nuestra legislación. Por el otro lado, el personal tercerizado o de contratista no tiene contratos colectivos porque no los dejan formar los sindicatos, forman sindicatos y los destruyen sin ningún tipo de beneficio, solamente en el sueldo base y alguna hora hecha cuando quieren pagar. El contrato individual es generalmente a caso fijo, con un corto tiempo. Las regulaciones de ellos son bajas por la renta del mercado, el trabajo, por supuesto, que es precario, pero sí tienen derecho a huelga. Pero como no tienen sindicatos, no pueden hacer huelga. Así es decir. Aquí hay un magnitud de que cada una de las empresas con el personal de planta es interesado, en término general. Pero quería detener mi método más que nada. Aquí hay una comparación del año 98, lo estuvo conversando hace un día, pero respecto al 2015, hoy en día están las mismas condiciones. Y en agua motable teníamos un 99,3% de cobertura en agua motable en el país. Esta era nuestra realidad. Hoy en día estamos en el 99,2% de cobertura en el que anterior teníamos el 91%, que era bastante aceptable, y el 95%. La gran debilidad que estaba en el tratamiento de la agua servida, que efectivamente era muy escasa en varias localidades, y lo que generaba problemas, ¿no es cierto?, la devolución de la agua servida a los ríos y al mar, ¿no es cierto?, sin tratamiento. Y eso, por eso, según el gobierno de la época, ¿no es cierto?, bueno, la ley salió durante el gobierno de Pinochet, pero quien privatizó fueron los gobiernos democráticos, ahora el tema, no fue el Pinochet de coche a la ley, pero la abusaron los gobiernos democráticos, ¿no es cierto?, a pesar de que nosotros insistimos en que, ¿por qué no licitar solamente las plantas de tratamiento, y no vendieran las plantas de agua motable en el trantería? Pero no, querían el negocio completo, porque era más rentable. Ahí, como era hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, antes de privatizar, mayoritariamente eran empresas estatales, y hoy día se previstía la situación, y son todas tradicionales. Para avanzar rápido, aquí ustedes pueden ver cómo tenemos diversidad de países en nuestras empresas sanitarias. Ahí están los dueños de cada país de algunas empresas sanitarias, tenemos Marubeni, que son los japoneses, Água de Barcelona, con la Suez, con la España, Colombia, de la Cuatro Fagasta, una empresa municipal de Colombia, que se está retirando porque le fue mal en el negocio allá, y están viviendo, y los canadienses con los fondos de Ontario, noticias, los fondos de pensiones, y han comprado esta empresa, para que ustedes se hagan una idea en el término general. Ahí, como está el conglomerado, ¿no es cierto?, claro, el grupo ABBA de Barcelona con la Suez, tiene la mayor concentración, el 43%, y después la SIGI Ontario de Canadá, de fondo de pensiones, con el 31%. Esto nos interesa, nosotros cobramos, mira Diego, nosotros las empresas sanitarias cobran bastante caro por el agua, eso es real, completo, cuesta, cuesta, nosotros los afectados, tenemos familia, tenemos vecinos, tenemos amigos, lo cierto es que se queja generalmente del costo del agua votable, pero curiosamente tenemos que hay una pérdida permanente de hace más de 12 años que está fluctuando entre el 32 y el 39% de pérdida de agua, o sea, de lo que producimos, se están perdiendo ese porcentaje, y nos muestran que son empresas muy eficientes, entonces la eficiencia aquí está, no son eficientes, pero eso va, me pido en tema la tarifa, por tanto, le da lo mismo la pérdida de agua, porque la producción está en shock caro, entonces, ahí es algo que tiene que ver, y la subintendencia reconoce esto, pero la exigencia para cumplir, bajar las pérdidas, no son lo grave que debieran de ser. En el tratamiento de agua, allí la recusamos, ahí ustedes ven como el tema, pero quiero destacar lo que está afuera de la costa, en los emisarios submarinos, 12%, en Chimánense, nosotros creemos que es más, ese porcentaje lo encontramos como poco, porque todas las ciudades costas, que están en la costa, todas tienen emisarios submarinos, y lo que hace es cierto que la agua servía, solamente así, tal como está, lo único que pone una rejilla, va a sacar las cosas gruesas, y va directo al mar, claro, que va a 3.000 metros, o 5.000 metros de distancia de la costa, con el fin de que las corrientes submarinas lo puedan diluir la agua servía tratada. Dicen que se toman el sangre, es el que ven las pruebas, no sé cómo son, pero esto no puede ser, esto no puede seguir. Con esto hay que terminar. Estamos echando en el mar, muy grave, ya digamos, en el caso de Alparaíso, 20 años, echando el agua al mar, de la zona de Iquipuevi, y de Mala, viña del mar, y Alparaíso, entonces, es mucha agua la que está cayendo, independiente, que la pueda resolverlo, demostraría un problema grave. Mira, esto lo hicimos porque, para nosotros nos controlan la subinternet de servicios sanitarios, ellos nos controlan, que son los responsables de que esta empresa funcione bien. Ellos son los responsables, pero ellos hacen comentarios, que hay que hacer mayores reposiciones, ellos han advertido, que hay resistencia de la empresa a hacer las reposiciones, pero, ¿qué hacen? Esto hace cinco años lo están diciendo, esos son informes de la CIS, está copiado tal como está, se sacó del informe de gestión de la CIS, y está copiado textualmente. Seguimos los gestos, la reposición preempieza, no hay ninguna cosa que vayamos cambiando directamente. ¿Qué creemos nosotros que se debe cambiar? Si tenemos un control tan malo, hay que cambiarlo notablemente. Queremos que se quede en el pasado, la subinternet de un cierto, esto estaba bien cuando partió el sistema con los privados, pero ahora después de 20 años ya no, está sobre todo. Todas sus condiciones están sobre todo. Ellos son las multas que cobran, a los casos no son, salieron los diarios que se cobra millonarios, monto, pero todos estos van a ir a juicio, y no tenemos conocimiento después que termine el juicio. ¿Cuánto van a terminar pagando a la empresa? Sabemos que deben tener rebaja, eso debe ser, así va a ser. Entonces, ahí hay un lado oscuro que hay que corregirlo definitivamente. Entonces, creemos que hay varias cosas que tienen que mejorar, pero está, aquí, uno no puede echar de la culpa de la empresa porque si la empresa la dejan hacer y un privado va a hacer lo que le dejen hacer y se va a aprovechar porque quiere más, sin ser la rentabilidad. Entonces, ¿quién le pone esta cabella en la casa? Para el tema, ¿verdad? Bueno, estas son un extracto del informe de gestión de la subintendencia, cierto que desde el año 2012 las pérdidas se han mantenido, no ha habido un mejoramiento. También queríamos llamar la atención, ayer hemos visto que el centro del país tiene el préstice de agua, ya hay sequía, hay alarmantes, pero también, miren, en el norte, que es el desierto Madario, tenemos plantas de tratamiento de agua sanada que abastecen la ciudad de Antoragasta que tiene 450.000 habitantes últimamente, el 85% se las pese cuando la va a desanalizar y no hay problema si ha funcionado bien. Claro, hay un costo, hay un costo asociado que es mayor. Aquí, los 15 metros cúbicos, no puedo decir a una familia de dos o tres personas, cuestan 16.000 pesos, más o menos como 21 dólares al que ustedes puedan adaptarse. El transporte, claro, es el doble. Pero en otras ciudades de aquí del sur también cuesta caro, o sea, Ollaique sí cuesta caro, en Punta Arena cuesta caro como también. Entonces, no es grave. Hay solución de agua en otras alternativas que hay que explorar la máquina que quería conchegar ese antecedente que frente a un escasez todas las monedas están construyendo plantas de agua nacionalizada. Y con el que hace el Estado, ¿por qué no ve ese tema para poder solucionar el problema que tenemos, por ejemplo, en la región mía de Valparaíso? De Petorca, La Ligua, todo ese sector. No hay agua. El río a Concava que es el que abastece al Paraíso. Ayer lo vimos. Está en varias sesiones que vi dios, pero los canalistas de la primera sesión son los dueños y algo absoluto. Y ellos nos dejan pasar agua a la segunda sesión y lo de la segunda sesión nos dejan pasar agua a la tercera sesión. Entonces, cuando llega cerca de Concoca donde se alboca, ya no queda. ¿Y para qué ha sido? Para un sol de hilo de plantaciones, especialmente de pastas. Y incluso la empresa sanitaria tiene problemas para traerles porque ellos nos dejan sacar agua. Y hay una escasez dentro de la empresa que este verano pudiera ser un problema. Pudiera ser un problema frente a esa situación de escasez. Pero el canalista también estuvo con nosotros el canalista y yo sé que están dispuestos a conversar y no hay ningún problema. Pero un compañero que le dijo pero está ahí llevamos 30 años conversando. Entonces, ¿qué se acaba con conversar 30 años? Eso era. Muchas gracias a la palabra. Muchas gracias, Hugo. Muy importante tener un panorama porque como decíamos al inicio de nuestra reunión el problema es que sobre todo fuera de Chile la imagen que se proyecta es muy diferente. Así que para el grupo de extranjeros que tenemos aquí que no es pequeño es bastante iluminador tener la voz de ustedes. ¿Puedo agregar? Claro. Lo que pasa es que conociendo este problema nosotros hace como 10 años lo que hemos hecho es formar una Confederación del Agua de las Américas. Nos juntamos todos los sindicatos del agua y hemos formado la Contabas en el tema. Y eso nos ha permitido que este tipo de exposiciones lo hemos hecho en Argentina en Uruguay en Paraguay en Perú en Colombia para explicarles ¿no es cierto? que los problemas que se van a enfrentar si bien a los otros van a tener agua pero tienen un mayor costo y tienen todas estas deficiencias sin considerar ¿no es cierto? la cantidad de trabajadores que despiden en términos general y eso nos ha permitido ir a difundir esta situación afuera ¿no es cierto? ¿para qué? y pedirle a todos que en el fondo no repliquen no copien nuestro modelo porque el modelo del agua es horrible el modelo de las pensiones más malos la educación igual de mala la vivienda igual o sea nuestro modelo económico que está rigiendo si está causando graves daños a la población lo único es que curiosamente en un tipo de cultura no nos afecta y seguimos y pagamos todos y quedamos trayectos no salimos a la calle como salen en otros países que nos gustaría hacer así muchas gracias muy bien bueno vamos a pasar a la segunda presentación esta estará a cargo de José Rivera que viene en representación de la Federación Nacional de Agua Potable Rural FENAPL de Chile que como vimos en presentaciones previas el tema del agua rural es muy grave gracias y por suerte podemos tener a la FENAPL con nosotros para comentar para mí digamos una oportunidad única de estar en esta universidad con ustedes y todavía más agradecido con los expositorios que estudiaron que son las muchas comunidades que nos han valorado yo quiero mostrarles rápidamente qué es lo que era Agua Potable Rural en Chile para eso yo llevo trabajando casi 40 años en una comunidad rural yo soy nacida y conozco todo el sistema hasta el día de hoy y así como lo dice muchos de los jóvenes tienen los que quieran y hoy día está el título del cambio climático ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? la comunidad rural hoy día tenemos una planta que son de distintas formas de traer agua o agua subterránea y a refugiar pero aquí viene lo que yo quiero presentar lo que es el pasado hoy día el presente y lo que nos espera en el futuro hay sequía o saqueo y aquí vamos a empezar a entender del punto de vista de nosotros voy a pasar rápidamente en Chile en el año 64 se hace la reforma agraria y a nosotros nos dan pequeñas parcelas para que salieran los de la pobreza en el año 68 hubo una sequía más grande en la zona norte en Chile y yo nací en Salamanca y los trajeron arrancados a la comuna de Redbo y en ese tiempo lo veníamos con los abuelos con camiones llenos de cabrina y hoy día salen nuevamente sequía grande en la cuarta región del Choapa y lamentablemente en la sexta región lo está pasando lo mismo que en el año 68 ¿por qué quiero mostrar esta foto que le pongan atención? así eran nosotros Arab la tierra eran los del campo pequeños parceleros y se forman cooperativas y comités forma única en Latinoamérica y en el mundo de experiencia ¿por qué? porque como lo dijo mi asesor único país en el mundo que nos quitó el agua y nadie se dio cuenta lo probaron pero a los humanos lo a nosotros esta agua no entra no entra es como lo que dijeron la comunidad de mi vida ¿por qué es importante esta foto? ¿para que la vean? porque vamos a llegar después a las conclusiones miren cómo era con nosotros así trabajaban y estas fotos están de la sexta región estamos hablando ahora no de Valparaíso y ya ya está en la UCI digamos en la sexta está echando a emergencia así se dejaba ¿qué es lo que pasó? que nosotros estuvimos tenemos distinto de esto hoy día estamos hablando del cambio climático pero nosotros hemos superado como el último terremoto del 27 del 2000 y cómo lo superamos con la socialidad y acá viene el presente ¿qué es lo que nos pasó? hoy día tenemos alrededor de 1900 comités cooperativas digamos comunidades organizadas que le trabajan grandes a este país grandes esas 2000 casi 1900 comunidades organizadas abastecen en zona como en temporada normal 2 millones de habitantes en temporada 2 millones y medio a 3 millones que son toda la gente que va a pasear y todo ese licuador nosotros lo abastecimos totalmente bien en la mayor parte de las regiones nosotros usamos agua subterránea y aquí nos he hablado de ese tema y ese es lo importante que yo les quiero mostrar y que ustedes se lo lleven pero muy guardaí el agua subterránea ahí ¿qué es lo que le decimos a todo el mundo? el agua potable rural es más que agua potable comunidades organizadas es vida nosotros estamos no lucramos con la vida solamente tenemos un costo para mantener bien y con las 13 calidad cantidad continuidad ninguna diferencia con una transnacional eso que quede bien claro y el agua era de la tierra pero Dios no dijo que este asesor Pinochet hizo una ley y el miren lo que pasa comité de asesores presidente viene y invita a Fred a nada los que lo robaron el agua y emplearon el agua en Chile y hoy día lo invitan a ellos a formar los comités de expertos es nuestra y comunidades organizadas tenemos ustedes se imaginan una estructura maravillosa chavarra con dirigentes de antes estamos en todo Chile y tuvimos el primer terremoto que era la segunda privatización de Chile nos quería privatizar el agua rural quiero que nos dimos cuenta que no había una ley no había una institucionalidad y no estábamos organizados empezando en la sexta región a moverlo en todo Chile y se forman grupos y comunidades que formamos asociaciones comunales provinciales regionales y hoy día tenemos la Federación Nacional ahí salíamos a las calles nosotros porque no le aguantamos que los privatizara el agua la presidenta Bachelet hace una ley y hoy día está promulgada el 14 de febrero del año 2017 pero entra en vigencia cuando usted ha visto el reglamento y este gobierno tiene estancado el reglamento al mes siguiente que sale el reglamento entra en vigencia de nosotros pero nosotros ¿qué nos interesaba? no hubo una ley que hace la trampa era que esa ley evitó la privatización de la bajota de la y no lo tiraron y vuelvo a los a las comunidades indígenas lo vamos a tomar lo estamos haciendo cargo del agua servía no en toda la gran cantidad como en la zona rural por los recursos son muy elevados los costos para implementar la recolección y el tratamiento de esta agua pero hoy día con la escasez hay que hacerlo estamos trabajando con los colegios enseñándole a nuestros niños que esta agua es de ellos tiene que cuidar hemos hecho un trabajo maravilloso con algunas universidades y lo estamos implementando imagínense que este ejemplo lo puse que lo que está pasando en la cesta es la ciudad de Petorca para amastecer a todos y solamente con 52 litros por habitante de día ellos necesitaban 16 litros por segundo los agricultores si ellos hubieran operado con el 1% del agua que está creando en su panco no hubieran tenido ningún problema de sequía para el consumo humano que el personal hidrométrico no le llegaron nada en Santiago imagínense que en 2068 va a haber un 79% de problemas según los estudios que esto lo hicieron los científicos y hoy día tenemos un 53% ¿qué viene ahora? aquí vienen las cosas bonitas que lo hacen el diario la tele que son los dueños de los mismos comités de asesores que tiene hoy día la plata de plan emergencia de ímola en la sexta región y yo creo esto como un ejercicio entonces uno dice a la zona de ímola ¿cómo los clasificamos? ustedes saben que como le dije al principio los pequeños parceleros eran pequeños agricultores que así los dueños de una pequeña parcelera obtenidos por la reforma agraria estamos hablando de la emergencia agrícola después dice la difundista dueña de grandes dimensiones de cientos de estalla o la de la industria entonces cuando hablamos de la emergencia agrícola nunca las citamos estamos hablando general y ¿qué están recursos frescos? ¿a quién? ¿a la difundista? ¿al pequeño agricultor? ¿o la van a la industria? está todo escondido hay una sequía tremenda en la sexta región que están todos los ríos así es terrible hoy día todavía no empieza en el verano y tenemos casi yo creo que un 60% de los ríos como están esas son fotos reales reales ¿qué es lo que pasa? y aquí echa el tema del agua subterráneo nosotros en la sexta región tenemos 92% de agua subterránea para 260 comunidades rurales de las 200 comunidades rurales los pozos tienen profundidades de 6 hasta 70 metros en la zona cordillirana un comité hizo un pozo de 150 metros y se desecó se desecó 150 metros se está haciendo un proyecto de 200 metros pero ¿cuál es el problema? que los agricultores los mandieron a tomar como decía recién riego termificado tecnología moderna entonces cuando ponían 100 hectáreas de pacto ahora tienen 500 hectáreas de pacto porque según el riego termificado lo mejor mentira lo están robando el agua y ahora van a entender que ellos están haciendo pozo al lado de una comunidad rural que tiene un comité con c ponganle que tenga 70 metros un pozo y va a ser 120 120 ¿se imaginan lo que va a pasar? lo que se nos viene hoy día es un desfile de camiones donde se están metiendo dentro de los fundos para hacer pozos hoy día grandes 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 digamos hoy día esto es una alerta porque estas fundos son de ahora yo las saqué como hace 15 días atrás se pueden imaginar que en la sexta región de escasez hídrica emergencia hay un montón de tíbulos y miren las plantaciones ¿quién puede entender eso? entonces el problema está que todos ellos esos son fotos donde están haciendo los pozos y donde están ellos implementando estos riegos de tecnología moderna y las primeras fotos que yo les mostré cuando llegamos nosotros al campo eran riego riego por inundación la naturaleza nuestras comunidades lo enseñaron que es sabia la naturaleza cuando usted riega tiene un ciclo y cuando riega por inundación recarga acuíferos cuando riega así no hay recarga de acuíferos están llenando de pozos hoy día el problema más grande es que se lo está viniendo que lo van a secar los ríos de acuíferos eso sí que es grave ahí sí que van a tener un problema muy grave ¿cuál es la comisión nacional de riego? ¿comité de expertos? ¿quién conoce a esos medios diablos? aparecieron 27 en Santiago 27 ¿cómo usted puede entender un senador doctor en la comisión de expertos del medio ambiente después experto del hospital después experto del agua potable después puta que permita a los comités la silla musical y ellos que traban ante eso lo que verdaderamente los abuelos nuestros la gente vivía 30 años son los que tienen que estar ahí entonces acá tenemos comité de milichos todos los que saben que cada milichos de ellos tiene 400 800 metros cúbicos litros por segundo al hombre de ellos y también los comités de expertos son los mismos que están cuidando la carnicería para que no se pongan la carne entonces tenemos otra fórmula miren cuando dicen ellos el plan estratégico de infraestructura tenemos que hacer el embalse el embalse lo hace el Estado para atrás de nosotros ocupamos grandes superficies grandes cantidades de millones de dólares a beneficio para las personas que lucran entonces bien identificados yo le acabo de decir que no hay recarga de cuáles y en cualquier momento las navas ya se están bajando y vamos a quedar con una crisis muy muy grave la emergencia no es a mí con esa económica estos gallos que están plantando cada día quieren más plata para los coercillos y hoy día están en un gobierno que le están insectando muchas lucas a contra de los pobres campesinos que están quedando sin nada y todo lo que hablamos en el tiempo la sexta región ahora supe por turno millones de pollos al extranjero por turno millones de cerdos al extranjero los expertos en el mundo en vino millones de botellas de vino expertos en las mejores cerezas ¿qué es lo que estamos exportando? agua y a nosotros los tan secados el 81% en el sector agropecuario del agua que existe y nosotros apenas en las zonas normales y rurales tenemos el 8% eso hace poquito de estudio del 2016 ¿qué es lo que queremos para el futuro? sistemas de recarga de acuíferos pero no es lo mismo que el máximo cuando uno recarga los acuíferos hace esto que en la naturaleza normal cuida nuestros ríos cuida nuestro campo entonces obligar a entregar el porcentaje de los terrenos por hectáreas que ellos están ocupando digamos el área de la difundista que tiene 500 hectáreas que entreguen un porcentaje para que hagan pozos para hacer como dice ahí recarga de acuíferos naturales y no embarce y si nosotros tenemos 200.000 300.000 400.000 hectáreas en la sexta región y tenemos un sistema de pozos sería otra cosa eso se hizo en California se hizo en Perú se hizo en Brasil se hizo en México en la Uchara y no es falsa el cobro de tarifa por metro público de agua utilizada con fines de lucro yo le acabo de decir que por tan chacho bollo vino y todo usted cree que ellos pagan por nuestra agua de nuestra naturaleza algún impuesto algún peso de todas las ganancias que vienen cero pesos por eso hacen lo que quieren solicitamos a nuestros parametarios que piden el informe del gobierno de cuántos pozos han sido subsidiados cuando en Tapa beneficia el riesgo delificado usted va por los porteros de cualquier región que sea y sale un cartel dice se benefició un riesgo delificado por dos mil tres mil unidades de fondos digamos el estado le da el riesgo para que sea capaz pero el problema no es ese el problema cuántos pozos hoy día están fundeados dentro de los fundos ellos no tienen más de los mediodos o fumómetros para medir el agua que están sacando los APR todos tienen todos nosotros tenemos y sabemos el agua que estamos produciendo diaria formar comunidades de agua subterránea la primera junta de vigilancia el código de agua que es una cosa nefasta están las juntas de vigilancia que son de los latifundistas no hay junta de vigilancia de agua subterránea para el consumo humano ¿por qué? porque los otros somos los que a ellos no les conviene y aquí lo que queremos porque es una fecha muy grande que se va a tener y a lo mejor vamos a tener que salir a las calles y los quitan el agua porque sostén los procedimientos que lo vamos a hacer es un derecho fundamental al agua significa que toda persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua de calidad aceptable físicamente accesible para los usos personal y domésticos no le estamos pidiendo nada le estamos diciendo esa agua es fundamental porque es de nosotros ahí también se trató de colocar un artículo en el código de agua porque ellos están haciendo un negocio ahí que la agua de un comité de cooperativas halladas como el código del minero ustedes saben que las mineras la ley le da hacen un pozo o traen cobre el agua que nace es de ellos increíble y son todas las transnacionales que tenemos de las mineras en cambio un comité hoy día se está haciendo un proyecto y no tiene derecho de agua no puede hacer el proyecto para la gente que es nuestra el agua es nuestra entonces es que si ni siquiera dice acá no requiere de ningún derecho de aprovechamiento para su implementación nosotros lo que necesitamos es que solo he hecho de tener agua para subsistir no tenemos que hacer neutral y nacionalizar el agua eso es y yo estoy trabajando con mi miedo gracias bueno muchísimas gracias es muy iluminador y también muy muy relevante como en la presentación anterior yo estoy pensando con un interés particular creo que es importante el debate para Chile y los chilenos pero no se imagina cuán importante es para otros países porque estos modelos que ustedes indican hay instituciones muy poderosas que quieren que se implementen en el resto de los países se sigue insistiendo en que el modelo chileno es el que debe ser implementado por ejemplo la Confederación Andina de Fomento que va a ser el Banco de Desarrollo de América Latina había también escrito que hay que implementar el modelo chileno para resolver los problemas del agua en los demás países entonces lo que ustedes están diciendo aquí tiene un valor múltiple y realmente les agradecemos por esa honestidad y por ese nivel de detalle con que nos están mostrando no vamos a terminar aquí vamos a seguir seguramente con ustedes conversando bueno vamos a pasar a la siguiente presentación que estará a cargo de Oscar Rivas de Paraguay de Sobrevivencia Amigos de la Tierra y de la Universidad Nacional de Asunción él también fue ministro de Medio Ambiente en Paraguay de 2009 a 2012 durante la presidencia de Lugo que como recordarán los que recuerden los que escucharon en su momento porque quizás es un caso de que no se comentó tanto es un presidente que fue bueno recibió una de esas cosas que ahora llamamos golpes blandos ¿no? en vez de avanzar con tanques y armas se hacen golpes parlamentarios fue antes fue antes que el de Brasil y después el de Honduras y bueno a Oscar le propuso ser el ministro del medio ambiente en ese periodo le pasamos entonces la palabra a Oscar gracias muchas gracias Esteban y sobre todo gracias a toda la gente que está participando de este fantástico encuentro conversatorio diálogo de saberes porque bueno de aquí creo que saldrá una hoja de fruta que capaz nos conduzca al rescate de nuestro futuro antes que nada yo quisiera pedirle permiso a los hermanos amigos compañeros mapuches quisiera decir lo que vaya a compartir poniéndome este Poncho Mapuche porque creo que una de las de las maneras que podamos superar estas barreras que nos separan nos fragmentan es cuando podamos construir puentes culturales sobre todo y porque los problemas las dificultades los secuestros de nuestros derechos son comunes y creo que por ahí las soluciones también pudieran ser comunes y cuanto más comunes más fuertes y más exitosas permiso también quiero pedir permiso para hablar en mi lengua que no es el castellano es la lengua intuitiva y así como decían los compañeros el rescate con el rescate de la lengua estamos como volviendo a las antiguas sabidurías que permitieron que por miles de años pudiéramos tener territorios sustentables comunidades sustentables y no aquello que está destruyendo nos y aquello que está generando esta gran crisis ecológica que está traducida por la crisis climática y está sobrecalentando el planeta porque en realidad como decía la mesa anterior es porque estamos destruyendo el territorio estamos destruyendo las comunidades sustentables estamos destruyendo el conocimiento que hace a la sustentabilidad del futuro y en ese sentido nosotros le llamamos a la palabra en tu iguanía y es un solo concepto para palabra y alma eso significa que con la palabra depositamos el alma y lo que pasó en la mesa anterior creo que todos y todas hemos sentido profundamente el alma depositada en los pueblos que han manejado por miles de años este territorio de manera fantástica sustentable durable y lo siguen haciendo y están en un proceso de recuperación están en este proceso que como decía para nosotros es muy importante después de 75 años de dictadura hemos logrado un activo de democracia cuando en el 2008 ganamos las elecciones aquellos grupos progresistas y esa democracia es la que se nos fue arrebatada de una manera absolutamente indigna e ilegítima por parlamentarios que se han unido en función de intereses que daban la espalda al pueblo paraguayo decíamos entonces nosotros algo que se dijo en esa mesa tenemos que volver tenemos que volver a empezar porque puede ser que perdamos batallas pero no vamos a perder la guerra porque no vamos a desistir vamos a resistir porque la resistencia y de la resistencia tenemos que pasar a la reexistencia agradecer realmente y sobre todo quería compartir una una experiencia increíble que nos tocó vivir en una organización que para nosotros fue emblemática que fue la coalición Ríos Vivos que ocurrió desde Río 92 hasta el encino al megaproyecto Hidrovía Paraguay-Paraná un proyecto que pretendía destruir casi cuatro mil kilómetros de los ríos Paraguay-Paraná desde Cáceres en Mato Grosso hasta el Río de la Plata adaptar el río a un sistema de navegación enderezando meandros destruyendo la estructura natural de los ríos un río que cubre una superficie de cuatro millones de kilómetros cuadrados cuadrados no voy a hablar de los impactos voy a hablar de la de la gran coalición que hicieron nosotros entre todos los pueblos no solamente de la región sino también construyendo alianzas estratégicas con otros pueblos con otros militantes con otros activistas del mundo entero y ahí logramos lo que hemos logrado en el 2007 cuando el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial deciden retirar los recursos financieros que viabilizarían este megaproyecto este proyecto gigante creo que ese tipo de cosas también tienen que ser parte de nuestra narrativa de nuestro relato de nuestro compartir porque muchas veces nos detenemos en los problemas que tenemos que son comunes que son muchos pero muy pocas veces estamos realmente contándonos las serias victorias que son las que nos devuelven la esperanza que son las que nos hacen tomar con más ganas seguir resistiendo nos sigamos nosotros en una cosa como esta en las comunidades para contarle a la gente de lo que se trataba este proyecto y otros asociados porque la modificación de un río para la navegación industrial no era solamente modificar el río era también introducir un sistema de navegación bastante agresivo al ambiente era construir cientos cientos de puertos graneleros que en realidad lo que estamos hablando es de la conversión de los ecosistemas a un modelo megaproductivo produciendo megabaños es decir una navegación industrial suponía una ocupación enorme gigantesca del territorio de la cuenca del Plata estamos hablando de cuatro o cinco países es decir no solamente defender el río significaba defender los aspectos puntuales vinculados al proyecto sino defender realmente un modelo distinto absolutamente distinto al que se estaba instalando y que sigue pero tuvimos esa victoria que recién después de 25 años vuelve a renacer porque ellos no desisten pero nosotros tampoco y hoy estamos reiniciando volver a contar ese concepto de volver que decían en la mesa anterior para mí es una fórmula muy importante volver y volver y volver nunca destruir nos vimos a la comunidad y era muy interesante me gustaría compartir esto porque me llamó mucho la atención y nos fuimos así porque yo creo que decía que la academia que el conocimiento académico etc una comunidad que se llamaba Noobusu que significa una gran reunión de pueblos originarios de los pueblos de igualdad y hay como mil personas entre los cuales estaban varios líderes religiosos y políticos de estos pueblos eran como 50 60 más o menos ancianos etc hicimos un un show de explicación del proyecto hidrovía paraguaya 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 sus orígenes sus impactos etc una explicación que duró no sé dos horas más o menos la gente nosotros estábamos asfixiándonos en la humareo del tabaco del tabaco mágico que estaba ocurriendo en ese recinto de esta explicación que ocurre normalmente en las casas en las casas dedicadas a las ceremonias después de dos horas pensábamos nosotros igual que nos habíamos cansado etc hubo un silencio sepulcral de más o menos tres minutos que parecían una eternidad hasta que se levanta uno el el más anciano de los chamanes o líderes religiosos y nos dice en su lengua que nosotros entendemos primero les agradezco que hayan se hayan tomado el trabajo haciendo el esfuerzo de llegar a nuestras comunidades para contarnos estas cosas que nos contaron estamos muy agradecidos por eso estas cosas que nos contaron ustedes con este proyecto de tocar el río etc toda la cosa que nos cuentan sus impactos nosotros ya sabemos ya lo sabíamos porque nuestros padres ya nos contaron nuestros abuelos les contaron a nuestros padres y los abuelos de nuestros abuelos contaron a ellos hace mucho que sabemos todo lo que ustedes nos están contando pero igual les agradecemos mucho porque antes decía porque una cosa que ustedes tienen que saber que solo aquel que ha hecho tiene el derecho de tocar lo que fue su obra nosotros no hicimos los ríos por lo tanto no podemos tocar los ríos nosotros no somos los propietarios de los ríos somos los usuarios de estos ríos y tenemos la obligación de conservar porque tenemos que tener el respeto aquel que los ha creado que los ha creado y segundo si les agradecemos porque en realidad lo que a nosotros nos llama la atención y nos gusta es que con la venida de ustedes nos damos cuenta que ustedes los blandos empiezan a entender aquellas cosas que nosotros ya entendíamos hace mucho tiempo y eso nos otorga alguna algún resto de esperanza para los megatécnicos que estábamos ahí especialistas en diferentes áreas realmente eso fue un golpe muy importante fue en el año más o menos 95 dos años después teníamos nosotros grandes movilizaciones indígenas grandes movilizaciones de pescadores etcétera que hizo que los cinco gobiernos propulsores del proyecto industrial hidroguía Paraguay Paraná retrocedieran porque el banco también otros capaz que esta historia no la no la contamos bastante porque normalmente no nos contamos estas victorias de estas luchas colectivas y creo que es importante porque así como la coalición Ríos Vivos venció al proyecto de la herida Paraguay Paraná y también generó una movilización importante entre los afectados directos y indirectos de la mega represa de Yaceletá entre Paraguay y Argentina generando un proceso de reparación de daños mucho más importante que lo que estaban previstos creo que otros proyectos que van a venir deberían encontrarnos juntos como aquí ahora obviamente estamos en un mundo de confrontación yo decía en la anterior intervención que en el 2015 fue como muy claro que en realidad nosotros en este mundo está en disputa porque están en disputa los bienes comunes de la naturaleza por un lado están los mercaderes que mercantilizan los bienes comunes y por otro lado estamos nosotros quienes consideramos que estos bienes comunes son patrimonio de todos los humanos y de toda forma de vida que permite que nosotros como especie hayamos aparecido hayamos irrumpido del proceso evolutivo de la vida y que permitirán que nosotros sigamos tal como hoy nos conocemos porque no es solamente una cuestión de interés antrópico sino como también nos comentaban las compañeras debemos reconocer no solo el derecho de la naturaleza sino debemos reconocer el valor agregado que tienen las especies de la naturaleza para que nosotros los humanos como parte de ella podamos seguir pensando con esperanzas un futuro de este mundo confrontado es que nace la esperanza o tenemos derrotas que al mismo tiempo como decía mi padre si das un paso atrás solo debe ser para tomar impulso y que puedas seguir mucho más lejos dar un salto mucho más lejos del que te tocó retroceder tenemos además que reforzar los mecanismos de autodefensa porque la autodefensa es un derecho eso es un derecho inalienable y ese es un derecho que es sistemáticamente nos es negado y nos es negado en un proceso absolutamente ilegítimo e ilegal porque todos los últimos avances del derecho positivo de las leyes de los acuerdos de los últimos 30 años hoy nos estamos encontrando con un proceso de retroceso que es de acuerdo al principio de la no regresión jurídica en materia de derechos ambientales y sociales está ocurriendo y esa es una trinchera que no la debemos ni podemos abandonar ¿por qué? porque normalmente las intervenciones autoritarias hoy están siendo hechas en un marco de legalidad no de legitimidad están generando leyes de intervención ilegítima para poder actuar con la ley en la mano y eso pasa con los estudios de impacto ambiental pasa con el no carácter vinculante de las audiencias públicas pasa con este derecho que fue una conquista de no la consulta sino el consentimiento libre pre-informado de los pueblos para que pueda irrumpir en la arena territorial un proyecto mal llamado de desarrollo el que nosotros estemos en una situación histórica de pérdida erosión de la propia democracia de manera legal bien decían que América del Sur y también pasa en el Paraguay obviamente las plantaciones la agricultura de árboles los megaproyectos de agroexportación que ocupan los territorios las grandes hidroeléctricas que ya fueran de acuerdo a la Comisión Mundial de Represas fueran negadas como parte de lo financiable por las instituciones financieras internacionales hoy están volviendo están volviendo paquetes financieros para financiar estos proyectos y sustentables esas trincheras fueron literalmente abandonados procesos de gobiernos izquierda llamados izquierda socialismo siglo XXI porque obviamente no teníamos no habíamos configurado cuadros suficientes como para ser gobierno y mantenernos de trincheras de la sociedad civil necesitamos seguir concluyendo esto que está ocurriendo aquí necesitamos que la gente de todos los sectores que los actores de todos los sectores entren en la arena política en la arena de la definición de políticas públicas y es por eso que es importante generar estos puentes de luchas y otro tema que me pareció y me parece muy importante es este proceso de deconstrucción de esta mentalidad colonial que todos hemos heredado realmente el proceso de descolonización cultural y del conocimiento es algo que tiene que ser desde nuestra perspectiva tiene que partir a un proceso de ecologización del pensamiento porque no se trata aquí de que los diferentes segmentos políticos consideren algunos aspectos ambientales de sus políticas públicas de ninguna manera nosotros creemos que la base del pensamiento tiene que ser la concepción ecológica de la vida porque de los bienes comunes de la naturaleza es que podemos nosotros imaginarnos un verdadero estado de bienestar si destruimos lo que hace parte de la base misma del desarrollo eso definitivamente no es desarrollo eso definitivamente es coyuntural y no durable o sustentable como aparece en todos los documentos acordados por todos los países del mundo yo creo que este evento también es importante que tengamos que tengamos en cuenta que esto es una interpelación a una verdadera militancia del conocimiento a una verdadera militancia que supone la construcción de construcción fuerte de alianzas fuertes de otra manera nuestras luchas nuestras causas serán lo que hasta ahora en muchos casos está ocurriendo son fantásticas legítimas causas locales pero siempre van a ser muy débiles en un proceso de coordinación de fuerzas donde también se ha dicho en todo el seminario de esta semana somos débiles frente a los monstruos que nos está estudiando necesitamos construir espacios de alianzas estratégicas que descolonicen el conocimiento que ecologicen el pensamiento y que puedan realmente enfrentar con una agenda común hojas de ruta que de verdad pueden ser absolutamente exitosas yo no quiero dudar por eso me gustó muchísimo cuando uno de los locos decía mi lucha va a seguir va a resistir por mi hijo y tal vez mis nietos van a ser los que van a ver el resultado de mi lucha creo que eso también es importante tengamos en cuenta que en una línea de tiempos el horizonte visible es un horizonte en el cual quizás nosotros no existamos pero de verdad es esperanzador pensar que no yo ni tal vez mi hijo pero que mis nietos esa tercera generación que viene sea capaz de ser beneficiaria de todo aquello que me tocó y por último decirles de vuelta cuando dicen que cuando los macuches nos dicen que tuvo un peuma ahora si dicen ¿no? y que peuma significa sueño es es interesante estos puentes que han existido y que hemos destruido que han destruido porque en todo el pueblo que viene del caribe hasta buenos aires y desde el atlántico hasta los fuertes andinos esa cultura le llama a los sueños Kera Lugotú eso significa un camino de flores en ese estado en que estoy dormido y en ese camino de flores y a través de ese camino de flores sobre todo sobre todo casi siempre las mujeres ven el camino que ese pueblo que esa comunidad debe seguir Kera Lugotú significa desde el camino de flores vamos a dibujar el camino que nuestro pueblo debe seguir y esto es soñado por las mujeres de la comunidad eso es ¿no les parece algo premonitorio de lo que hoy está pasando y están siendo reivindicados? y finalmente yo siempre como paraguayo reivindico lo del Che y sobre todo le digan a mis amigos compañeros hermanos argentinos no vayan a querer que el Che es ustedes Che es cierto se instaló en Río de la Plata pero también ocurre en hasta Cuyabá se usa el Che eso es como como están en Tupi Bonaní el Che viene de Che a Gafos y significa imagen mía cuando me refiero al que tengo frente o a los que tengo sos mi madre que curioso de ahí nosotros los paraguayos cuando hablamos castellano mezclado decimos Che que es un una reducción de Che pero cuando hablamos en guaraní podemos usar el tema Che y acá dicen que hoy aprendí que Mampuche significa gente de la tierra Mampuche Che persona tenemos una división aparente con los angeles pero que interesante que existan estos puentes lingüísticos que son puentes culturales que determinan una un imaginario fantástico un sueño un peón de que realmente los pueblos hemos sido unidos integrados y algo pasó que nos fragmentó y así las luchas creo que las luchas nuestras tienen que volver tomando de vuelta el término volver tenemos que volver a empezar pero de una manera absolutamente integrada y así vamos a tener peón más que de grandes victorias en nuestras luchas gracias te vamos muy bien vamos a pasar a la siguiente presentación vamos a tratar de dejar tiempo para las preguntas así que le pido a Carmen quien va a hablar ahora Carmen Sosa representa la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay una comisión que nació en el marco de una lucha por el agua particularmente una lucha contra la privatización que se avecinaba en Uruguay y que ya estaba instalada como cabeza de puente para luego avanzar al conjunto del territorio nacional otra lucha exitosa como dice Oscar que hay que contarlas quiero que Carmen está aquí también para contar cómo esta lucha exitosa quizás está en peligro en un Uruguay no solo democrático sino progresista al menos en la imagen y seguramente en otros aspectos no vamos a demonizar pero que realmente Uruguay es otro país que está pasando un momento muy problemático vamos a dejar a Carmen entonces bueno qué responsabilidad en este marco de este encuentro que realmente ha sido maravilloso para mí sobre todo este día en particular porque realmente ha sido muy conmovedor escuchar a las comunidades indígenas yo vengo de un país donde los indígenas fueron exterminados literalmente exterminados tenemos creo que el 1% de población indígena esa es una de las cosas que tenemos en el debe los pocos indígenas que tenemos en Uruguay están las alunas que le corresponde y vienen peleando inclusive en la comisión vienen peleando con poco éxito por reivindicar sus antepasados en toda su cultura increíblemente el asesino de todos los indígenas que fue General Rivera aún no 15 años de volver a la policía siguen ocupando un primer lugar no solamente en los libros de educación si no tenemos una de las principales habilidades que se llama General Rivera digo que es insólito pero lamentablemente sigue pasando y en ese marco toda la mañana estuve pensando qué conveniente ha sido para para este modelo extractivista y el saqueo de América Latina qué conveniente ha sido dividirnos en países qué conveniente ha sido las fronteras políticas de dividirnos cosas que como decía el compañero criticaba mucho y pedido por que las fronteras políticas desaparecieran qué conveniente ha sido porque en el caso de Uruguay por ejemplo durante muchos años nos hubieron convencido que nosotros eran una suiza de América lo cual fue muy conveniente muy conveniente para que no nos gustáramos que nos sintiéramos no parte de América Latina que no viéramos lo que estaba pasando en América Latina y bueno y eso ha sido muy conveniente para todo el poderoso así estábamos en el estado que estamos bueno y siendo concretamente lo que decía Esteban que agradezco agradezco a Esteban a toda la organización que me hayan invitado de la Comisión Nacional que en una relación de hace muchísimos años con la red de Waterloo porque yo es la primera vez que participo y como decía Esteban vengo a contar un caso que fue exitoso que hoy está en peligro en los años 90 como en toda América Latina bajó la privatización a Uruguay en el año 92 se privatizó un padre de servicios de agua potable en Uruguay curiosamente en ese mismo año 92 el movimiento sindical que en eso ha sido un defensor muy fuerte de lo que es las empresas públicas de hecho todas las otras empresas todas las otras empresas de servicios hoy están en manos públicas en ese mismo año 92 se hizo un plebiscito haciendo la consulta a ver si la gente quería privatizar las empresas públicas sonó ese plebiscito se ganó por el 73% que el pueblo decía que las empresas tenían que seguir siendo públicas pero curiosamente en ese mismo año como no la podían vender porque la ley no lo permitía empezaron a dar a concesionar fue lo que pasó en la empresa de agua a fines de 92 se concesionó parte del agua de Maldonado a mano de la suelda y de eso y después se concesionó el resto de Maldonado para aguas de Bilbao a esa altura el sindicato y todo el movimiento sindical preocupado porque obviamente siempre encuentran en el camino se había prohibido la venta pero se estaba concesionando junto con muchos vecinos preocupados por lo que estaba haciendo la empresa sobre todo la suelda y de eso que en ese momento cuando tomó el servicio aumentó 700% el costo del servicio de agua entonces se empezaron a juntar movimientos sociales y sindicatos y fue ahí que surgió la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida pero viendo que el plebiscito no había alcanzado igual tomaban por otro camino hacia concesiones fue un vecino de Canelones de la Costa de Oro que dijo bueno si no le hacen caso a los niños vamos a tener que reformar la constitución y poner en la constitución que el agua el saneamiento es un derecho humano y solo puede estar prestado por manos públicas estatales a lo cual bueno en ese momento pareció una locura y más locura pareció a los trabajadores yo en ese momento yo trabajé 25 25 años en la empresa y fui miembro del sindicato del secretario de Ejecutivo convencer a nuestros compañeros del sindicato de que teníamos que pelear para reformar la constitución cosa que no es una tarea que normalmente esté destinada al sindicato bueno pero parece que fuimos bastante convincentes y convencimos al sindicato a la central de trabajadores y empezamos el trabajo de redacción de esa reforma que fue un proceso muy rico porque redactar una reforma constitucional no es fácil mero para trabajadores pero fue un proceso muy rico de discusión que fue realmente participativo porque había momentos que estábamos 200, 300 personas dentro del sindicato discutiendo qué poníamos en ese texto constitucional realmente fue una experiencia muy alta 31 de octubre del 2004 junto con las elecciones nacionales se pone a consideración la reforma constitucional porque nosotros tenemos un mecanismo esto también es importante destacar que tenemos en la constitución uruguaya que durante la dictadura se leía a los militares y los de los sacados tenemos un un tenemos un un artículo de democracia directa que permite juntar el 25% de firmas del electorado poner en consideración una reforma constitucional que no todas las constituciones lo tienen pero bueno se ve que durante la dictadura se tiraron abajo muchas leyes y se ve que se les pasó juntamos las firmas lo pusimos a consideración y el pueblo por un 64,7% dijo que no quedaba y el saneamiento no podía estar en los privados acá está parte de lo que dice la reforma del artículo 47 del artículo 47 de la constitución es un artículo que tiene muchos puntos de defensa del agua y del ambiente en general dice el agua es un recurso esencial para la vida el acceso al agua potable al saneamiento y el acceso al saneamiento constituye derechos humanos fundamentales la política nacional de agua y el saneamiento estará basada en los usuarios y la sociedad civil participarán en toda existencia de planificación gestión y control de los recursos cívicos estableciéndose las puertas en Nuevo África como unidades básicas el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones públicas o parte de ellas siendo la primera prioridad del abastecimiento de agua potable a poblaciones en principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico toda autorización concesión o permiso que de cualquier manera cumplen las imposiciones anteriores deberá ser dejado sin efecto y esta es una parte muy importante porque para el año 2004 no teníamos el avance del agronegocio que tenemos ahora sin embargo cuando discutimos la constitución vimos sobre todo viendo lo que estaba pasando en el resto de América Latina ya había pasado en la Cámara del Agua en Bolivia dijimos no basta con que el agua esté en manos públicas estatales tiene que haber un control de la ciudadanía sobre todo el recurso hídrico todos debemos participar en que hacemos con nuestras fuentes de agua y fue eso lo que colocamos en la constitución que ahora a la luz de los 15 años que han pasado es creo que la parte más importante de la reforma porque tenemos el agua no a las públicas estatales porque las multinacionales se tuvieron que ir pero en realidad las fuentes de agua están absolutamente contaminadas si estamos perdiendo el control de lo que es la fuente de agua porque en ese aspecto la reforma no se está cumpliendo si es un avance no tenemos multinacionales creo que somos de los pocos países que las multinacionales se tuvieron que ir pero en este momento tenemos otra forma de privatización por ejemplo la empresa de agua Resoce hay una sola empresa de agua en Uruguay que da agua y saneamiento para los 3 millones y medio de capital la empresa siguiendo los enviamientos del campo mundial el fondo monetario internacional etcétera todo lo que ya sabemos que ¿qué es lo que dice? achique en el estado ¿no? digo es el mandato que da a todas las empresas de Latinoamérica no solamente a nosotros hay que achicar el estado hay que reducir el personal pero claro se reduce el personal genuino pero como la tarea hay que hacer de cualquier manera lograr ser extracelizado el servicio y esto tiene una gravedad creo que muy importante en el tema de las empresas de agua porque porque en la gestión de las empresas de agua capaz que no pasa eso con la electricidad o con la telefonía hay un conocimiento adquirido de los funcionarios que no se enseña ninguna universidad los compañeros de NOCE tienen no solamente un cariño con la empresa sino un conocimiento de cómo es la gestión del recurso que cuando se coloca eso con una carcerización porque el personal carcerizado obviamente es muy variable los compañeros que trabajan en forma carcerizada trabajan unos meses después la empresa lo cambia porque el salario además es infinitamente menor que un funcionario público realmente por hacer la misma tarea entonces creo que la empresa de agua tiene una agrada mayor que en otra empresa el tema de las carcerizaciones que es una privatización en el gobierno tenemos el mantenimiento de la UGD que está violando un subsidio agruzado la UGD cuando se fueron los franceses la empresa de agua el gobierno mejor dicho el ministerio en esa reunión que participamos todos dijo bueno no vamos a poder incorporar nuevamente a ese departamento de la empresa porque hay muchas barreras jurídicas hay que hacer todo un proceso para que pero vamos a hacer una unidad de gestión de concentrada que es una empresa privada pero que funciona en el derecho público digamos es una empresa privada la UGD pero que es pública y ahí permitió volcar la tarifa lo mismo que pagan los usuarios de OCE para el usuario volvió la norma pero que pasa esta empresa no está formando parte del subsidio cruzado de la empresa de agua OCE como muchas empresas se mantiene por lo que se llama el subsidio cruzado de las zonas que dan ganancias subsidian a las zonas que no dan ganancias que es la gran mayoría del país solamente hay cuatro departamentos que dan ganancias y esos cuatro subsidian a los otros 15 departamentos hoy después de 15 años que pasó eso la UGE sigue funcionando entonces no está participando el subsidio cruzado bueno y después no me voy a detener mucho en esto porque está pasando con las fuentes de agua lo mismo que acá se ha contado están las fuentes nacionales plantando soja eucaliptus vamos ya por la tercera planta de celulosa que ahora estamos dando una estamos dando una pelea grande para que nos instalen el gobierno progresista en particular de Celular Mujica cuando estuvo en sus cuatro años de gestión una de las cosas que hizo fue pedirle a los finlandeses que trajeran más plantas de celulosa bueno una se está por instalar en este momento que según los finlandeses es la planta más grande del mundo que se va a instalar en lugar del ruido negro que está allá absolutamente contaminado tenemos creo una cantidad de soja plantada que es lo que está haciendo que nuestras fuentes de agua según nuestros científicos están en mayor o menor grado pero absolutamente todas contaminadas y eso hace que cada vez sea más difícil para la empresa de agua contaminada el agua acá hay un encuentro de cómo cómo ha sido la importación de agrotóxicos frutos del cambio del uso de el suelo para tratar sobre el instituto del tema cultivo eso viene con el paquete de la cantidad de los tóxicos que hay que importar bueno esa ha sido la entre el 2014 y 2013 tuvo un pico de más importación pero en realidad la tendencia también como dice un compañero de la comisión mientras la ley de gravedad no se derogue todo lo que se tira en el suelo va a parar a la agua todo eso es proyecto para dar a nuestras fuentes de agua bueno acá unos datos de la planta de UPM2 es la tercera planta en realidad UPM ya tiene una tenemos otra de más teleplata y esta va a ser la segunda planta de UPM va a consumir 125 millones de litros de agua por día es el equivalente a una población de casi un millón de habitantes eso es lo que estos datos han tomado de contratos ni siquiera si son ciertos seguramente son peores estos datos que han tomado de el contrato que tienen los indentes con Uruguay va a consumir por día el equivalente a casi un millón de personas lo que consumen digamos un millón de personas y obviamente va a devolver a Río porque ellos en su defensa dicen bueno vamos a tomar 125 millones de litros pero vamos a devolver 107 millones de litros de agua lo cual es falso porque lo que devuelven no es agua en realidad lo que devuelven son lo que sobra de todo el proceso porque esa agua no es nada en el río ese que se va a instalar por ejemplo en Palmar que es una zona que es una zona del río lo que está utilizado según los estándares son 25 milcogramos de fósforo por litro de agua en Palmar los niveles oscilan entre 124 y 134 hoy sin la planta celulosa en Pai Borja 83 en Rincón de Levanete 91 y en el contrato con UPM ellos admiten que van a verter 74 kilos de fósforo por día o sea que sumado a lo que ya estamos pasado de de contaminación de ese río de ese río se toma agua para contabilizar entonces por ejemplo en el año 2018 esto dicho con el ministro de economía por suerte fue el que lo dijo y no nosotros sumado al aumento de tarifas que todos los generos de Uruguay y las tarifas públicas aumentan se empezó a cobrar lo que llamó una tasa ambiental un sobrecosto porque es tanto lo que está gastando OCE en potabilizar el agua que no está descansando dinero OCE no no recibe dinero del Estado OCE se autofinancia por el pueblo de la tarifa se empezó a cobrar una tasa ambiental por encima de lo que es aumentó el costo de agua para poder financiar el aumento en los productos que tiene esa necesidad de comprar para totalizar el agua entonces enseguida en los movimientos sociales salimos a porque un poco lo que decía compañera creo que el secreto está en que tenemos que estar más cerca de la gente para explicar para todo este conocimiento que tenemos de tantos años acumulado en la edad y también cuáles son los términos que a veces se manejan de parte del Estado y cómo se tergiversa la intención o en realidad el significado de eso porque cuando sale el ministro a decir que vamos a pagar una tasa ambiental es como si fuera algo bueno y en realidad la tasa ambiental en otros países se paga justamente para ayudar a las fuentes no para socializar los costos de la contaminación del agua esto que significa que los ojeros contaminan una pequeña porción de la ciudadanía contamina y socializan los costos de la contaminación bueno otro tema que el consumo de agua en botellada que creo que nosotros por lo menos en Uruguay lo hemos tratado porque no nos dan la fuerza para todos los temas digo por ejemplo entre el 2012 y el 2017 en el Uruguay el consumo de agua potable aumentó un 45% y esto y esto significa un costo enorme para las familias porque digamos eso por lo menos en Uruguay representa más o menos que una familia de cuatro personas tiene que gastar aproximadamente unos 100 dólares en el consumo de agua en botellada que ya y lo terrible de todo esto que ya se ha vuelto una costumbre la gente no duda en ir al mercado a comprar agua en botellada cuando en Uruguay en particular siempre ha sido un tema cultural el tomar agua de la canilla hasta hace 10-15 años nadie tenía ninguna duda de abrir la canilla y tomar agua sin embargo ahora la gente compra agua en botellada y lo peor es que lo ha naturalizado no se cuestiona demasiado por qué tengo que gastar en agua botellada porque en realidad se ha perdido la confianza del agua que potabiliza el oso por más que los compañeros cumplen la rajatabla y eso damos fuego que el sindicato va a hacer eso de que cumplen con lo que es la potabilización del agua también han pasado muchos eventos en que ha salido agua con olor con mal sabor agua marrón de la canilla y bueno la gente en toda la desconfianza digo porque claro el tema de la contaminación a veces sobrepasa la capacidad que tiene el oso en potabilizar esa agua el aumento de cianobacterias este verano capaz que hayan llevado acá porque hay muchas turistas de Chile de Argentina a Punta Derecha este verano por ejemplo no se pudieron bañar en la playa porque la playa está con la como hacían los bacterias que están bajando del río uruguay y eso es el gusto también del cambio del suelo y lo que está pasando con el territorio con la contaminación del agua y creemos que este fenómeno no va a parar porque digamos no se está tomando ninguna medida para para generar eso bueno y me quedo por acá este realmente muchas gracias muchas gracias por su atención y realmente es un gusto estar acá y bueno y yo creo como muchos expositores lo han dicho que que vamos a triunfar en esta lucha creo que sí estoy convencida de eso y estoy convencida que vamos a salir victoriosos por dos razones importantes primero que somos más y segundo que tenemos razón así que no tengo duda de los previtables gracias eso me hace acordar lo que dijo un famoso subcomandante del sur mexicano no merecemos perder entonces esa es una buena bueno muchas gracias por las exposiciones vamos a dar un tiempo no para participaciones largas porque el tiempo ha pasado pero sí podemos tener preguntas concisas y si alguien quiere hacer un comentario que sea muy conciso también de modo que permita que más personas participen y le den tiempo también al panel de responder hola gracias primero agradecer a las y los que luchan por el agua segundo una pregunta para el representante de la APR cortito qué riesgo de privatización trae la nueva ley de servicios sanitarios rurales de Chile si podría explicar un poquito más sobre eso por favor si se entiende a la pregunta gracias por el término de la Universidad de la Universidad de la Universidad y mi instituto también para la real como una consulta o un comentario o una reflexión de lo cual respecto del estudio y del ideológico de esos acuíperos o de esos también temas de cuál es la disponibilidad real y cuáles de ellos también deberíamos denominar como acuíperos antiguos de decir que ya que las estrategias se recae hoy día con esta piscina en cómo vamos a llegar a cumplir la recuadra de ellos hola a todos y a todas gracias por sus presentaciones bien breve le quería consultar a don Oscar y su realidad es ministro que comentó sobre la destrucción de la base descolonizadora del pensamiento del pensamiento colonial entonces yo le quería preguntar respecto a las posibilidades que tiene la política partidista en este proceso de descolonización hacia dónde tenemos que avanzar y si es que tiene que ser de la mano de esta política partidista que está presente en Latinoamérica y que no ha tenido la capacidad de dar respuesta a las problemáticas que hemos estado sufriendo hola buenas tardes mi nombre es Inuel estudiante de arquitectura tengo una pregunta ¿cuáles son las capacidades técnicas y reales de reutilizar y purificar la agua urbana para su urbanización dentro del mismo sistema? bueno yo creo que podemos hacer esta primera ronda bien yo voy a empezar primero con la primera pregunta a ver nosotros como yo le he acabado por los tiempos son muy escasos ¿tenían alguna amenaza antes? y hoy la volvemos a tener y mañana la vamos a volver a tener digamos una amenaza constante de que nos queden privatizar el agua hoy día el negocio más grande que hay en el mundo va a ser el hueco público de agua más que el petróleo y más que todo y eso no tengan duda pero nosotros hicimos una ley y una ley que tuvo que ser transversal digamos de todos los partidos políticos tenemos que hablar con cada uno de las bancadas para que ellos nos ayudaran a hacer los artículos de esta ley para ver cómo implementarla y no dañar a nuestras comunidades porque ustedes entenderán que las comunidades rurales que hay un por ejemplo por acá por el sur gente muy humilde y las leyes se hacen en Valparaíso en un bol de conocimiento entonces cuando ellos implementan un artículo lo implementan en Valparaíso para una persona que es humilde que está acá en Teor o la que vengo llegando desde Coyer El tema es que nosotros vamos a estar atentos como estamos asociados y federados a que la ley cuando se implemente dice que vamos a tener cinco años para irlo adaptando a ella y después los años más por sí hay un proceso que la gente que la tiene que llevar a cabo que van a hacer sus direcciones regionales tengan la capacidad de asesorar a la comunidad porque acá hay dos partes una que las propias comunidades están hoy día entregando agua de calidad y en cantidad y en continuidad pero ¿quién van a llevar las reglas del juego? van a ser gente contratada externa por una subdirección del Estado y a lo mejor ellos no pueden tener la capacidad la interculturalidad que tenemos en Chile no es lo mismo que en Iquique que están desalando agua y hoy día el problema de desalar es otro es ¿qué hacemos con la sal que le sacamos al mar? digamos el contaminante es más doloroso que es lo que estamos sacando porque el agua que sacan la sacan tan pura que después hay que inyectarle minerales para que sea potable entonces la ley va a decir esa agua de allá con la agua de Iquique con la agua de Rancagua es una pura ley y las personas de las subdirecciones que van a tener que aplicar esta ley a lo mejor no van a tener los conocimientos que nosotros esperamos pero vamos a estar atentos a nosotros nos pasó un caso bien especial la sanitaria a los transnacionales están asociados y tenían una representante que fue al senado a un seminario que lo invitaron yo no pude exponer lo pude hablar tampoco no hubo tiempo ella decía que ellos tenían un plan estratégico ya hecho para checar sobre el estado de Chile para hacerse cargo de todas las sanitarias rurales porque las comunidades rurales estaban aptas para operar estos sistemas de tratamiento de agua servida después fuimos a un programa de la fundación Chile 2030 que era lo mismo por esta ley y ¿saben lo que pasó en los hombros? le hicieron ¿cuántos? 500 litros de petróleo y 200 mil personas quedaron sin agua entonces cuando nosotros decíamos que ellos están tan preparados ahí nos dimos cuenta que es una gran mentira y para el 27 de febrero del 2010 acá en Chile cuando hubo el mega terremoto nosotros yo en mi comunidad le dimos agua a la comuna de Requino porque ellos en sus planes y estudios tarifarios cobraron tarifas donde tenían que entregar continuidad y no tenían los generadores y nosotros no tenían entonces esta ley que viene lo que evita si por ahora la privatización pero el tema es que va a depender mucho de las subdirecciones de personal que se contrate para asesorar estas comunidades que están y somos tan distintos en todo Chile y la otra pregunta del caballero hoy día en Chile en el caso particular nosotros lo hemos preocupado y tenemos un sistema que están implementando recién pilotos que se llama telemetría y control ¿qué es lo que pasa? nosotros en la sexta región o en cualquier parte de Chile cada comité o cooperativa hoy día tiene un sistema de medir los niveles de estado y muy dinámicos entonces nosotros tenemos si tenemos 200 comunidades y una media de un pozo y medio por cada comunidad tenemos puntos de control como 400 puntos de control por región y ahí vamos sabiendo cuánto va bajando el acuicio y hoy día es alarmante al menos en la sexta región porque en la cuarta ya no hay nada más que hablar cómo están bajando los acuicios y con sistema de telemetría inteligente que eso algunos los tenemos que lo estamos midiendo día a día minuto a minuto de cualquier parte de Chile pero es peligroso y está pasando un tema muy difícil ¿alguien más? ¿alguna respuesta pendiente? ¿algunas preguntas adicionales? Sí, con respecto a la cuestión de la descolonización del conocimiento y del pensamiento obviamente que uno de los caminos esclados es la implementación verdadera de la interculturalidad en la gestión de lo cotidiano o sea nosotros en América somos obviamente de una diversidad de pueblos increíbles sin embargo históricamente como se contaba también acá la historia oficial es la historia de uno de los pueblos necesitamos reescribir la historia necesitamos reinventar el camino hacia adelante de nuestros pueblos incorporando como como dice una frase del precisamente del objetivo de desarrollo sustentable que nadie quiere fuera creo que ese es un camino y bueno ahora en otras cuestiones y eso significa una revisión profunda de todo hasta de las constituciones en el marco de esta diversidad de pensamientos una revisión de las leyes en general una revisión de la institucionalidad misma de quienes gestionan como administradores de la cosa pública es decir también se decía esta mañana la falta la ausencia del respeto a las autoridades tradicionales eso significa mucho porque en realidad nosotros tenemos institucionalidad en nuestros estados postcoloniales que definitivamente no se corresponde con la diversidad de autonomías y democracia de los pueblos que constituyen nuestras naciones nuestro continente que nadie quede atrás que nadie quede fuera de estos procesos nuevos tenemos que reinventar la democracia tenemos que reinventar nuestras naciones es mucha tarea pero si es posible y sobre todo gracias a un proceso por un lado hay una destrucción de verdad de comunidades pueblos y culturas una erosión pero por el otro está esta consigna de volver de rescatar de restaurar creo que tenemos tenemos licencia para poder mirar hacia adelante con esperanzas yo quiero comenzar sobre reutilizar las aguas las zonas urbanas que se están tratando en estos momentos hay una complejidad de discusión entre la empresa sanitaria y el estado en el parlamento porque toda esta agua que han sido tratadas han sido cobradas al usuario y las empresas sanitarias quieren revenderla pero no quieren rebajar lo que el usuario gastó eso tenemos que verlo y lo hemos estado conversando a nivel político material que debiera haber una rebaja en la tarifa si es que la empresa sanitaria quieren revender esa agua porque ya el usuario ya bajó y debiera haber una compensación al usuario de esa agua que pretende meter pero la tecnología está está ahí enchampada un tema económico lo va a dar muy bien hay tiempo para una o dos preguntas sucintas si alguien tiene mi inspiración soy dirigente rural dirigente del sector rural mi pregunta es la siguiente para dos personas en realidad estábamos hablando del tema de las aguas que están enviándose al bar que no son tratadas y la verdad me quedó muy claro el hecho de que la señora que estaba en Uruguay creo que decía que estaba al menos en su país no se habían podido ocupar las playas porque se estaban contaminadas con las aguas no sé si han servido o no entonces esa era mi pregunta porque igual es preocupante que se esté hoy día mandando estas aguas no es cierto o sea se está mandando a andar todas estas aguas y no son tratadas eso te lleva a preguntar gracias ¿alguna más? bueno yo voy a agregar una última pregunta para aquí hay un breve por favor gracias en relación a lo que planteó el compañero paraguayo puede ser una pequeña cita de un libro de José María Algueras todas las años en uno de los capítulos Algueras se pregunta si es que el embrotecimiento comillas de los indios en el Perú es más responsabilidad de los españoles o de los indios que quiero decir con esto que el tema cuando hablamos de descolonizar siempre pensamos en Europa ¿cierto? pero tal vez haya que hablar de un proceso interno de descolonización porque lo que se releva es la educación pública por ejemplo en nuestro país me parece que en toda Sudamérica cuando hablan de los pueblos originarios principalmente lo que hablan es de el Perú Inca y de los Té y todos y la gente se supone que era el paraíso la urabilla y yo creo que hay que relevar también a los pueblos la cultura menos compleja que esta por ejemplo la cultura macuja una cultura mucho menos compleja pero por lo que uno vio hoy día acá tiene mucho tal vez mucho más incluso mucho más que entregar hay mucho más que rescatar de ahí que de lo que fue el Perú Inca y el Perú Inca y el Perú Inca eso gracias muy amable muy importante bueno yo voy a agregar una pregunta para que pueda cerrar el panel que es una pregunta para los cuatro para que muy poquitas palabras reflexionen en el tema de la mesa en el fin del tema de la mesa la mesa es sobre democratización de la política del agua y lo único que quiero que piensen y nos transmitan es para ustedes cuáles son las prioridades máximas que confrontamos los obstáculos máximos y las prioridades máximas que confrontamos en ese proceso de democratización de la política del agua si tienen que mencionar una, dos máximo tres cuestiones que ustedes desde su experiencia pueden mencionar por donde empezar bueno la compañera que preguntó sobre yo la contaminación es que estaba hablando es de cianobacterias no es por agua servidas en realidad la cianobacteria es producto de el cambio del uso del suelo de los contaminantes que se echan en la tierra que tiene todo un proceso químico que como va al agua hace que aumente la temperatura aumenta la cantidad de fósforo digamos se echan más alimento a la cianobacteria que en realidad pobre tiene mala prensa pero en realidad como mi hija que es química me dice tiene mala prensa pero en realidad las bacterias son buenas del tema que aumentan por el tema del cambio del uso del suelo y todo lo que llega al agua entonces eso hace que están aumentando en forma desmedida es un proceso que se da que muchas veces años anteriores aparecían cianobacterias que es como un alga verde que aparece en el agua pero bueno era un proceso que iba y venía bueno ahora se está tornando incontrolable cada vez hay más producto del tratamiento que se le está dando a la cuenta a nuestro juicio incluso como federación y como contábil no hemos estado viendo pero específicamente en Chile creo que hay que resolver rápidamente el tema de los derechos de agua o sea el hecho que esté en manos privadas y se le ha entregado sin pagar nada sin costo y ellos y ellos no estén vendiendo y eso no está generando todo este problema entonces debemos atacar rápidamente pero hacerlo en conjunto estamos trabajando cada uno por su cuenta en el tema y no hemos logrado hacer una unidad respecto yo creo que eso es lo más relevante a mi juicio yo voy a cerrar con la pregunta pero me gustaría me quedo algo pendiente lo que hace nuestra ley protege el radio operacional digamos cuando una ley 382 que es de las transnacionales esa ley dice que ellos pueden operar y estrenar un servicio básico de agua solamente a la zona urbana entonces la ley nuestra dice que el servicio secretario urbano la 20.998 que el radio operacional rural no tiene que abastecer un servicio rural digamos el valor de abundancia por eso ahí también nosotros protegimos de la privatización esta ley da la frontera de lo que es urbano y de lo que es rural que no operan los urbanos y que no operan los rurales y lo otro hay también las políticas que tenemos que aclarar en Chile que este código de facto que lo dejaron en el 81 imagínense que aquí se ha hablado de desalar el agua en toda la costa de Chile el código no dice nada de quién es el agua que se acaba de ver quién tiene los derechos constitucionales de esa agua buena pregunta para ley el ordenamiento territorial es una política hoy día en varias regiones en especial la sexta todos sacan agua como quieren no hay un ordenamiento no hay un programa de se estén en una gestión integral de cuentas y veamos todos los que estamos tomando de este frasco y ver que lo dure y que sea sustentable y vamos aportando pero con políticas serias no con este comité de los 27 que están allá que es la Silla Musical bueno en primer lugar este tema que comentaba el compañero de la de la descolonización obviamente tenemos que ser capaces y hoy hay que ser tener la capacidad de identificar los sures en el norte y los nortes en el sur no hay una relación América Latina Europa no más claramente tenemos nosotros que identificar estas relaciones de poder estas correlaciones de poder en nuestros propios territorios y ocurren todas las escadas y en todos los niveles la descolonización tiene que ver con eso no necesariamente una cuestión de Europa América Latina etcétera es una una versión más tarda de un conocimiento más profundo de lo que tenemos que hacer y eso va de la mano con algo que yo considero que es 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 una es un un paso fundamental para la democratización de de la gestión del agua que es el rescate del poder popular hoy sabemos perfectamente que ni siquiera son los gobiernos los que detentan el poder son las grandes corporaciones que los tienen tienen a la política como red necesitamos nosotros devolver rescatando devolver eso al usuario a los usuarios en todos los niveles ¿quién es el dueño del agua? yo creo que responder esa pregunta como decía Freire es más importante saber formular la pregunta para obtener unas mejores respuestas por otro lado me parece que no debemos descuidar esto de de restaurar y reconocer y desarrollar el conocimiento de la cultura de la cultura de la sustentabilidad a más conocimiento obviamente corresponde más democracia ¿qué es lo que desafía la posibilidad es la suiza de América sí yo creo que es fundamental rescatar diría yo la cultura del sí se puede que no solamente pasa con el agua tenemos que rescatar que las personas entiendan que sí se puede y yo creo que nosotros los militantes somos bastante tenemos bastante responsabilidad en eso porque siempre ya sea en un ambiente de trabajo ya sea con los amigos se ve como el militante como la persona que hace un sacrificio y entrega su tiempo como si fuera una especie de mesías para dar el bienestar a los demás y yo siempre le decía a mis compañeros de trabajo miren que yo hago esto principalmente por mí porque quiero vivir de una forma digna de una forma más este el mejor sentimiento conmigo mismo no es por no es solamente por los demás sino por mí por gente que me quiere principalmente por mí porque no no quiero vivir en este mundo en un mundo totalmente injusto que de una forma u otra por más que digamos que no nos importa de una forma u otra colabora al peor de un bien ¿no? entonces creo que los militantes somos a veces tenemos responsabilidad que son mostrar primero que sí se puede y segundo que no es un acto de ni de valentía ni de ni de entregar todo por los demás es un acto humano el querer vivir en un ambiente mejor y que el que está enfrente nuestro lo viva mejor que también va mejor a nuestra calidad de vida también este el tema de la política ¿no? el tema de la política está muy bastardeado y se confunde la política partidaria con la política con la política hacer política hacemos política todos porque el ser humano es un ser político y el tema de la política partidaria sobre todo no es el país general sino también está basando en Europa está muy bastardeado entonces el primer discurso que uno tiene en una conversación normal es que yo con la política no quiero saber nada porque tenemos que apuntar con ese discurso porque también ese discurso está inventado por los corredores ¿no? porque una gente que dice yo con la política no quiero saber nada es muy conveniente es absolutamente conveniente para hacer lo que a mí me interesa ¿no? entonces un desafío es romper lo que se lo voy a explicarle y bueno y compartirle que en política hacemos todo somos seres políticos hasta cuando decimos que el azúcar está acá estamos siendo política porque el precio del azúcar depende de la política que lleve el gobierno el Estado o quien sea ¿no? y también creo que una cosa fundamental es mostrar los logros ¿no? como tú decías que bueno tenemos que mostrar los logros porque en realidad los logros no los muestran nadie los logros que tenemos en los movimientos sociales o un partido político o un gobierno que va cuando va en contra de los intereses de una multinacional de un imperio eso no lo muestra nadie si no lo muestra nosotros no lo muestra nadie la prensa no lo va a hacer porque el discurso hegemónico de la prensa no solamente era mundial es que bueno el mensaje es no hagas nada porque nada vale la pena y no vas a conseguir nada entonces también tenemos que romper con eso yo sé que estoy diciendo algo que no es fácil soy absolutamente consciente que no es fácil de hacer pero creo que hacia ahí tenemos que apuntar tenemos que cambiar el discurso este mostrar que si vale la pena la lucha y que logros hay muchísimos solamente que no tienen prensa y que bueno y que está bueno hacer política hacer política en el sentido más amplio de la palabra porque eso nos va a mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de todos los pueblos muchas gracias bueno para cerrar y antes de aplaudir esta excelente mesa quiero decir que efectivamente este conversatorio es parte de la reunión de la red y quiero decir porque también se conecta con cosas que se dijeron en la primera sesión de la mañana a veces bueno el compromiso de la red claramente es con una visión crítica de todos estos temas y crítica de un modo bastante profundo creo que esta reunión lo demostró con creces y para nosotros es un placer que esta reunión haya tenido y que no nos alcance el tiempo para seguir profundizando porque eso es lo que nos ha pasado permanentemente en toda la reunión pero al mismo tiempo quiero hacer un breve comentario sobre la academia que con razón es percibida por los movimientos por las comunidades indígenas como algo distante muchas veces y hasta como un enemigo que creo que también lo es muchas veces pero eso es solo una parte es cierto que la academia está al servicio muchas veces parte de ella hemos escrito sobre esto a veces instituciones enteras o departamentos enteros al servicio de esto que estamos aquí denunciando combatiendo pero también es cierto que en la academia hay gente perseguida una persona que habló esta semana aquí chilena me comentaba que ahora ella tiene temor aquí hemos tenido gente filmándonos y no sabemos a dónde va a ir esa filmación y por qué se estuvo haciendo pero nosotros lo notamos y lo registramos los académicos y de hecho a quien se filmaba eran académicos chilenos nosotros notamos que se estaba filmando sobre todo a las abogadas chilenas que hablaron el primer día y también a otras personas entonces ese tema hay académicos presos hay académicos perseguidos hay académicos que dedican y han dedicado su vida a la lucha equivocados o no y eso sigue siendo así y quizás nuestros jóvenes académicos y acá quiero incluir a nuestros estudiantes que son investigadores nuestros estudiantes de maestría de doctorado aquí hay muchos son muy valientes se meten en cuestiones que a veces son complicadas y los vemos en todos nuestros territorios quiero decirlo porque hay aquí una posibilidad de establecer puentes no solo culturales como proponía Oscar sino puentes políticos y puentes sociales y puentes humanos porque hay aquí cosas que nos atraviesan y los académicos por lo menos que estamos comprometidos tenemos un gran interés en que superemos esas brechas aunque entendemos las desconfianzas ganadas históricamente y que serán difíciles de desmontar pero lo tenemos que hacer es parte de la lucha por la democratización ya no del agua sino de la vida y de nuestras sociedades y estas dos mesas que hemos tenido y la que le seguirá o las que le seguirán más tarde creo que van en esa dirección exponiendo las contradicciones las distancias pero quizás abriendo algunas puertas para pensar también en los caminos que nos permitan caminar juntos valga la redundancia que ese es el mensaje que creemos que nos quiere bueno un aplauso para el padre y se volvemos trabajando en estos temas todos juntos al final que nos permitan que nos permitan Gracias.